hola y bienvenidos soy fray j estamos en el capítulo número 21 de esta vídeo guía de final fantasy 3 en el capítulo anterior nos hicimos con el colmillo de la tierra que era el único que nos faltaba y ahora debemos ir a ver a doga en la mansión de doga vamos a subirnos al invencible y tenemos que ir en busca de la otra nave de acuerdo con el invencible no podemos no podemos acceder hasta a la mansión doga por lo tanto tendremos que ir a buscar el nautilus que lo dejamos aquí como podéis ver así que vamos hacia allí tendremos que deshacer todo el laberinto este dos mil años más tarde bien por fin hemos salido del maldito laberinto y lo que vamos a hacer es ir hasta este punto hasta saronia donde vamos a dejar el invencible y recogeremos el nautilus así siempre que tengamos que intercambiar entre naves que lo tendremos que hacer mal una vez sabremos siempre dónde está la otra es decir en saronia pues nada vamos hacia allí bien he llegado a saronia dejo la nave allí mismo y ahora vamos a ir en busca de la otra vamos a ir por el río que suelen salir menos monstruos seguimos el río no tiene mucho misterio todos estos monstruos obviamente no suponen nada es más es mejor ahorrárselos pero bueno si salen pues oye los matamos y ya está bien continuamos por el río y iremos hacia la derecha y en la siguiente intersección ya vemos al nautilus ahí al lado nos subimos a él y ya estamos equipados vamos a volver hasta saronia deshaciendo el camino y así ya tenemos las dos naves disponibles para cuando las necesitemos bien una vez con el nautilus el siguiente punto es este de aquí es decir la mansión del hogar vamos a ver ahora ha caído en la cuenta de que hubiera sido más fácil yendo hacia arriba bueno no importa llegamos hasta aquí entramos si os acordáis ya estuvimos aquí vale en la intersección iremos hacia arriba o no muy bien nivel de trabajo de lunes de recia y ultraproción perfecto seguimos hacia arriba y llegaremos enseguida a la masión del hogar aparcamos la nave donde podamos y vamos para adentro acercados es hora de que une y yo os demos lo que hemos preparado donde estáis no podemos veros caminad sobre el círculo y encontrad el camino a través de la gruta estaremos esperando al final muy bien pues ya lo habéis oído para la gruta os recomiendo que vuestros personajes a estas alturas ya deberían de tener más de mil puntos de vitalidad pero si no lo tienen abstened de entrar salir de entrenar y demás bien estamos en la gruta de doga no hay ningún enemigo especialmente a estas alturas ya que nos vaya a hacer sudar mucho vamos a seguir el único camino que hay pipipi pipi 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 muy bien pues nada seguimos no tiene mucho misterio llegamos a las escaleras bajamos al siguiente nivel donde encontramos nada más torcer 10 mil miles y como es como el nivel anterior solo tirar para adelante solo hay un camino vamos allá ya lo tenemos sí sí gracias vale continuamos hasta adelante ya estamos viendo un cofre ahí abajo y otros 10 mil miles perfecto y las escaleras que están junto al cofre muy bien esta sala es un poquito más grande pero vamos a ir hacia la izquierda primero a por cofres la codicia siempre es lo primero tenemos aquí tres cofres tenemos un sol naciente es un arma la daga codiciosa y la danza sagrada vale pues volvemos hacia atrás no vamos a ir hacia abajo hay otra sala abajo pero no hay nada en ella así que vamos a ir hacia la derecha y encontraremos unas escaleras que nos llevan a otro cofre con la ira una ira de chocobo y hacia abajo seguiremos por el camino que toca no están saltando muchos monstruos yo lo agradezco la verdad para que no nos vamos a engañar una cola de fénix seguimos hacia abajo y este es como los dos primeros niveles un solo camino y hacia abajo bien una vez muerta la bomba vamos a continuar perfecto no lo he dicho pero el nivel recomendado para para la gruta desde el 40 al 43 más o menos yo creo que llegó al 48 49 o sea que de sobras vaya por dios arc lo ha pagado convirtiéndose en piedra esa bombaba tienen mala leche pues nada una aguja de oro y como nuevo bien cogemos el cofre que hay junto a la escalera una cola de fénix y llegamos a la sala del jefe os recomiendo vamos a curarnos como siempre vamos a prepararnos que esté todo a punto porque se vienen un par de combates guapos vale yo ya me he preparado para este combate que sea lo que dios quiera aquí tenemos a doga ya une excelente ya estáis aquí ahora debemos fabricar una vez más la llave de eureka pero primero tendréis que luchar contra nosotros vamos en guardia que pero no podemos escuchadme atentamente en la antigüedad se crearon armas demasiado poderosas para ser usadas por el hombre fueron guardadas en eureka pero es hora de recuperarlas la llave de eureka necesita la energía de doga y la mía para poder ser creada lo entendéis no no podéis pedirnos que doga une no podemos luchar contra vosotros no tenéis otra acción si no conseguís vencernos moriréis doga te ataca muy bien empezamos por doga doga es puñetero igual que su amiga une y es muy feo la verdad muy feo la estrategia va a ser la siguiente doga tiene 22 mil 800 puntos de vida va a utilizar drenaje pero más mal de trabaja de magias vale y ataques normales así que vamos a empezar por atacar no tiene debilidades que recuerde no creo que es resistente a tierra pero no tiene debilidades vamos a atacarle yo que sé no creo gastar magias de vida vamos a curar a todos mientras utilizamos lo más fuerte que tengamos y atacar vale vamos a empezar y vamos a ir calculando cuánto le queda le hemos quitado seis mil ya lleva unos diez mil aproximadamente trece mil muy bien pues ya le hemos quitado trece mil o sea que a partir de este punto doga va a utilizar fulgor la mitad de las veces que ataque utilizará fulgor y es bastante más fuerte que estos golpecitos tontos que nos da vale nos puede quitar al a que le dé con fulgor puede dejarlo tranquilamente muerto puede hacer más de dos mil doscientos puntos de daño o sea que mucho ojito vamos a intentar matarlo en este turno y se acabó el problema también podéis evitarlo poniendo espejo en la magia blanca espejo a los personajes pero con ello también lo que hacéis es que no pueden recibir los las magias de curación y por lo tanto creas ahí un poco de desventaja vale yo prefiero no utilizar espejo vamos a atacar a ful por favor mátalo lunez mátalo golpe de gracia sí señor muy bien doga muerto no ha sido para tanto también os digo he llegado casi al nivel cincuenta así que bueno tampoco era tan difícil doga no ahora me toca a mí veamos lo valientes que sois une no nos obligues a hacer esto silencio ahora no es momento para para la palabrería poneos en guardia no os preocupéis aunque nuestros cuerpos mueran nuestras almas vivirán eternamente ahora luchad muy bien ahora le toca a une que vaya cambiazo ha pegado bien une 21 mil 800 puntos de vida o sea que no va a ser gran cosa se utiliza utiliza la mitad de las veces coraza y prisa sobre ella misma y aero más y huracán pero si vale estrategia vamos a atacar con el mago blanco en mi caso que lo tengo voy a utilizar no no voy a utilizar nada espejo no voy a poner cura más y ya está por parte de la mala negra sí que voy a usar vamos si es que no aquí está bloqueo vamos a aplicarle bloqueo para evitar que use coraza y prisa sobre ella misma venga 700 puntos de vida 400 pero no pasa nada porque tenemos una cura más cargada ahí va ese bloqueo ha fallado difícil que dé 4000 puntos todos curados une empezará a usar sanctus cuando le queden 8.700 puntos de vida más o menos vale ya le hemos quitado unos 8.000 aproximadamente cura más para todos vamos a intentar otra vez el bloqueo y atacar físicamente con lunes y e indus uff no pasa nada hemos dicho que vamos un 8.000 creo 13.500 16.600 vale a partir de este o sea ya si llega el siguiente turno yo entiendo que si va a llevar empezará a usar sanctus lo mismo que antes sanctus se puede bloquear con un anillo protector si lo llevas equipado y si es así que mejor que lo tenga equipado el mago blanco para que no se muela pero si no pues irá matando es lo que hay y cuando mate pues resucitamos al personaje y ya está no tiene más voy a hacer un piropas mal vamos a hacer daño ya al principio ya debería morir 4.000 ish tiene que quedar muy poquita vida recuperamos nuestra salud 500 y vale ataques físicos no hay problema venga muérete ya va pues ya está tampoco ha usado sanctus contra nosotros que había un 50% de probabilidades de acuerdo a partir de cuando le queda 8700 como ya he dicho 4.000 de experiencia perfecto doga une la llave de eureka está completa tomadla es vuestra muy bien tenemos la llave de eureka doga ahorraos el disgusto aunque nuestros cuerpos no existan nuestras almas seguirán junto a vosotros debéis seguir vuestro viaje y detened a zande está en la torre circus su entrada está custodiada por cuatro estados colosales solo vosotros podéis desterrar a la oscuridad de este mundo sé que podéis hacerlo puedo sentir una luz intensa en vuestros corazones la luz del valor la luz de la bondad la luz del cariño la luz de la voluntad todos vuestros deseos y esperanzas se transforman en luz y os dan fuerza desterrad la oscuridad de este mundo guerreros de la luz tomad esto también es la llave de circus abre la puerta que hay dentro de la torre estaremos velando por vosotros ahora acabad con zande hemos obtenido la llave de circus une pues ya está ya tenemos las llaves podemos salir de aquí y nuestro próximo objetivo será el laberinto arcano ya estamos a un paso del final del juego vamos a ir al mundo oscuro antes conseguiremos el cristal de la tierra pero eso será más adelante gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video.